Hola a todos, soy Ryo. En la medicina moderna, también existen estudios que tratan sobre la relación entre el estado de la lengua y las enfermedades. Ahora mismo revisen bien su lengua, mirando el espejo. Número 1. Lo primero que ustedes deben revisar es la parte inferior de su lengua. Este estudio demuestra la relación entre el tabaquismo, las enfermedades cardiovasculares y las varices sublinguales. ¿Qué son las varices sublinguales? Creo que muchos de ustedes ya han escuchado sobre las venas varicosas de las piernas. Son venas retorcidas y agrandadas a causa de mala circulación sanguínea en las venas de las piernas. O a causa del aumento de la presión en las venas de la parte inferior del cuerpo. Cuando estamos de pie y caminamos. Las varices sublinguales son un estado similar a las venas varicosas de las piernas. Como pueden ver en esta imagen, las venas en la parte inferior de la lengua están retorcidas y con dilatación como cordones o lombriz. Y son de color violeta o azul oscuro. Cuando las venas en la parte inferior de la lengua tienen estas condiciones malas. Son varices sublinguales. Y mediante unos estudios se investigó la relación entre las varices sublinguales y las enfermedades cardiovasculares. Los resultados de estos estudios muestran que solo 7% de las personas normales tienen enfermedades cardiovasculares. Mientras que alrededor de 33% de las personas con varices sublinguales tienen enfermedades cardiovasculares. A medida que envejecemos, se aumenta el número de pacientes con varices sublinguales. Y los fumadores también son más propensos a tener varices sublinguales. Si ustedes observan varices sublinguales en su lengua, eso puede ser una señal de que sus vasos sanguíneos no están sanos. Por lo tanto, aunque actualmente ustedes están bien de salud, si tienen varices sublinguales, tendrían más probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares en el futuro. Por esta razón, es recomendable someterse a un reconocimiento médico regularmente. Lo segundo que ustedes deben revisar es el color de su lengua. La lengua normal y sana tiene color rosado o rojo pálido. Pero si ustedes tienen la lengua del color rojo oscuro o negruzco, es posible que tengan trombos, es decir, coágulos sanguíneos en su cuerpo. Es porque la mala circulación de la sangre en la lengua puede afectar a la mala circulación sanguínea con destino al cerebro también. Y si tienen la lengua del color rojo oscuro y las varices sublinguales mencionadas en número uno al mismo tiempo, es posible que tengan infarto cerebral en el peor de los casos. Por esta razón, aunque actualmente ustedes están bien de salud, deberían prestar más atención a la prevención de las enfermedades cerebrovasculares. Lo tercero que ustedes deben revisar son las crietas, o sea, las fisuras en la lengua. En especial si tienen las crietas en la punta de lengua, deben prestar más atención. Es porque esto puede ser un signo de las enfermedades cardíacas. De hecho, esto no está basado en la medicina moderna, así que no hay referencias concretas. Pero según Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India, la lengua se considera como un microcosmos de los órganos del cuerpo humano. En especial, a lo que deben prestar más atención son las crietas en la punta de lengua. Las personas que tienen este tipo de la lengua agrietada, tienen una posibilidad de padecer las enfermedades cardíacas, como la arritmia, la anquina de pecho y la enfermedad de las pálvulas cardíacas. Por esta razón, si actualmente tienen las crietas en la punta de lengua y tienen problemas en su salud, deberían visitar el hospital para ver si hay posibilidad de padecer enfermedades cardíacas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!